¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el Book Tower Challenge Y hoy me di cuenta que hace casi dos semanas que no subo un video Lo cual para mí, no sé si para ustedes, pero para mí, encuentro que es demasiado tiempo Sé que hay booktubers que suben como un video mensual o uno cada dos, tres semanas Pero yo no soy así, a mí me gusta ser activa Y hoy dije, Carla, ¿sabes qué? Hoy vas a hacer un video Porque la cosa es que no he hecho videos solo por el hecho de que he estado terriblemente ocupada Este mes ha sido un caos y sé que el próximo mes va a ser igual o tal vez peor En el sentido de que no voy a poder postear tantas cosas Pero cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, cada vez que tenga el tiempo para grabar un video Lo voy a hacer, todo este caos se acaba la primera semana de diciembre Así que quiero hacer videos que no sean tan difíciles, que no tomen tanto tiempo Que no necesite tanta edición Así que no sé, no sé qué tan difícil sea esto Pero supongo que los challenges y los tags son lo más fácil Así que si es que subo mucho de eso, discúlpenme O si tienen alguna idea de otra cosa, alguna sugerencia Por favor déjenme saber abajo, lo voy a tomar todo en consideración Y todo me puede servir en este momento Me han pedido muchos bookshop stores Y yo quiero hacer uno, pero quiero hacer uno cuando me compre otro Porque este bebé ya está viejo, ya no me caben todos los libros Tengo que acostarlos, es incómodo Pero si todo eso lo voy a poder hacer Yo creo que en el verano voy a poder hacer un bookshop store Y otros videos que ya son más elaborados Pero en este momento voy a intentar hacer cosas más simples Que no requieran tanto tiempo, que también sean divertidas Pero que no me consuma completamente Porque igual después de esto tengo que seguir estudiando Seguir haciendo mis cosas Y bueno, sí, comencemos El Book Tower Challenge es básicamente Tengo acá anotado 20 categorías, 20 cosas Y yo tengo que escoger un libro para cada una de estas categorías Y son 20 preguntas y tengo un minuto y medio para hacerlo Y luego tengo un minuto más para ordenarlos en orden alfabético Ya tengo el temporizador, tengo las preguntas Me voy a parar un poco Los voy a alejar a ustedes un poco Voy a subir un poco Muchos pocos estoy diciendo ¿De qué grabar? Ah, no Voy a sacarle el zoom Y bueno, sí Comencemos con las preguntas Espérate, temporizador Estás acá Cuaderno, estás acá Uno Dos Y tres Ok Y tres Ok, estos son los libros que pude obtener que son 14 libros Ahora viene la parte en la que tengo que ordenarlos en orden alfabético Y tengo un minuto para hacerlo Acá tengo el... ¿Se enfocó? Acá tengo el minuto Y sí, comencemos Uno, a ver, voy a hacer el volumen para que se escuche Uno, dos, tres, ok Terminé en menos de un minuto Acá está la lista Terminé con 5 segundos de sobra Soy terriblemente genial Ok, y acá están todos los libros Ok, acá abajo está A Y acá arriba termina en Z Y ahora les voy a mostrar los libros que elegí para cada categoría Para primer libro en una serie Elegí Clockwork Angel de Cassandra Clare o Príncipe Mecánico Si no han leído este libro, hágalo Para segundo libro en otra serie Elegí La Elite de Get A Cat Para el libro con azul en la cover Elegí Unravel Me que sí es celeste Pero el celeste es azul con blanco Así que supérenlo Libro con 7 letras Este definitivamente fue la que más me costó Pero encontré finalmente a Drácula de Bram Stoker Que me salvó la vida Para el libro que nunca he leído Elegí Si Pudiera Volver Atrás de Mark Levy Para un libro con cielo en la cover Elegí Obsidian de Jennifer L. Armenthout Autor que la primera letra de su nombre Sea la primera letra de tu nombre Si no saben Me llamo Carla Con K Así que elegí a Quiera Cass Un clásico Jane Austen No Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Libro que no sea de ficción El libro de la economía Que culta yo Mentira Leí yo como 4 páginas de este libro Libro con 4 o más colores en el lomo Y para esto elegí Pandemonium de Jennifer L. No Esto es Lauren Oliver De Lauren Oliver Si se me está quedando la batería Me queda como un minuto Pero ahí pueden ver más de 4 colores Es que cuentan el blanco como un color Libro más corto Alejandro Magno Que tiene como 20 páginas Estos libros yo los leía cuando era chica Y me encantan Reciente compra Elegí Saori De Camila Venezuela León Cara en la cover ¿Querés tú? The One Por Kiera Cass Y tengo este libro acá Que no sé para qué categoría es O si es que simplemente se me cayó De ahí que puede ser muy imposible Y sí Estas son todas las cosas que Todos los libros Y muchas gracias a todos ustedes Por verseme acá a la batería Nos vemos en el próximo video Adiós